Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? 17 de abril. 17 de abril en vivo en directo, Pedrito. Cuando son las 17.30 minutos en punto, estamos con usted y para usted. Pedrito, empecemos con la conexión, que es lo más importante. Hoy día nos toca el rayo blanco. Vamos a imaginar un rayo blanco que entra por el chat de agonario, baja por la hipófisis directo hasta el corazón. Respiramos y nos conectamos con el arcángel Gabriel de la comunicación para que todas nuestras palabras sean palabras de amor. Amén, amén, amén. ¿Cómo están en su casa? Hoy día tenemos un programa increíble. Vamos a aprender el significado de los 22 arcanos del tarot en el tercer bloque, Pedrito. Cuéntale un poco a la gente de qué se trata. Bueno, vamos a hablar de algunos símbolos generales, como el tarot tiene a los arquetipos, por ejemplo, el papá, la mamá, la cultura, el colegio, el destino, las influencias del amor. Cada uno de los arcanos lleva hacia uno de los ítems de la vida. Y para que se saquen de la cabeza que el tarot solo es predictivo, ¿no? El tarot es un camino espiritual muy potente y de eso vamos a hablar el segundo bloque. Súper, Pedrito. Además, bueno, vamos a empezar con lo más esperado del programa, que a usted le encanta, que es el horóscopo diario, que su energía dura 24 horas. Lo repito porque hay gente que nos pregunta cuándo. No, son 24 horas los que rige el tarot del horóscopo. Mande su mensaje a nuestro WhatsApp, más 569-7488-6520. Puede mandar un mensaje, un audio. También puede mandar una pregunta a nuestro Instagram, arroba Pedro y Pacha. Ahora estamos viendo el Instagram. Ha crecido muchísimo. 27.500 seguidores haciendo comunidad, Pedrito. Así es, haciendo una comunidad de amor, de luz, de paz, que es lo que el mundo necesita. Panchita, hoy día quería enseñar algo que tú también haces. Mira, vamos a poner aquí la canela. A veces, cuando uno se siente así como un poco agobiado, ponga un poquito de canela en la palma de su mano y diga, esta canela limpia, purifica y transmuta en pura luz todas mis preocupaciones y la sopla. ¡Chao! Uno siente como que el cuerpo, la canela es muy mágica. Uno siente como que el cuerpo se alivia, la mente se limpia. Una vez más, mira, pones la canela aquí. También en la puerta de la casa, cuando un avión pelea. La pones en la palma de tu mano y piensas en todos esos problemas. Un, dos, tres. ¡Ah, Dios! Con toda esa pesadez y el agua también se pone doradita, color canela. Amo la canela. Amén. A hoy es tan rica para tomarla, para consumirla. También yo lo hago en la puerta de la casa, cuando nadie un poquito de discusiones. Claro. En la oficina, cuando uno necesita más prosperidad, soplar la canela. Bueno, y de eso se trata Pedro y Pancha. Todos los días aprendemos algo distinto con Pedrito y con los distintos invitados que vamos a invitar. Y con usted, Panchita. Y conmigo también, por supuesto. Pero más con usted, ya que usted lleva años en este trabajo espiritual. Partamos con el horóscopo, Pedrito. Bien. Para ver cómo se vienen los amigos de Aries que están esperando su energía que los va a regir hoy día. Bueno, tienen el siete de copas, que son muchos pensamientos, muchas cosas. Quizás tienen muchas expectativas de cosas que pueden suceder. Así que trate de meditar y de limpiar su mente para que no haya tanto pajarito cantando y un silencio mental. Es muy bueno cuando uno tiene mucho ruido en la cabeza. Acuérdese, se lo hemos enseñado. Respirar. Y silenciar la cabeza. Mensaje para los arianos. Importante. Feliz cumpleaños a todos los arianos que hoy día cumplen año. Quiero mandar un saludo especial a mi amiga Patricia Roja que lo va a celebrar maravilloso. Y a todos los arianos que hoy día se celebran la vida porque la vida es para celebrarla. Perfecto. Para nosotros los Tauros, Pedro. ¿Cómo se viene la energía de hoy? Bien. La energía para los Tauros es todos los recursos están ahí para ustedes. La vida, puro amor. Hoy día los Tauros, aquí grabaron la frente la palabra amor, soy amor, la vida es amor. Soy amor. Todos, amor para ustedes. El 10 de copa, mejor carta posible porque ahí el 10 de copa todos nos abrazamos, nos queremos, nos entendemos, nos apoyamos. Ah, o sea, el 10 de copa son esos momentos en que todos se entienden, en que todos nos amamos, en que hay una unión grupal de amor. Los perritos, los abuelos, los nietos, todas las familias reunidas en una sola energía, en una sola frecuencia, frecuencia amor. Uy, qué lindo, Pedrito. Ya saben, los Tauros. ¿Y el consejo para los Tauros? Bueno, para los Tauros, el consejo, ustedes son los reyes, las reinas de la sensualidad. Nunca se olviden eso porque la vida también es muy sensual, es sexual, es goce, es placer, y eso los Tauros lo tienen muy claro y también transmitanselo a los demás que la vida hay que pasarlo bien. Exacto, gozar con la comida, con la familia. Con todo, con el cuerpo, con las flores, con el verano, con todo. Maravilloso, Pedrito. Nuestros amigos de Géminis están expectantes, esperando su carta. Para los amigos de Géminis, hoy día hay que recuperar la inocencia. El 6 de Copa es como volver a ser niño, volver a ser niña, y no tener tantas expectativas de la vida. Lo que la vida me trae, con eso juego, con eso soy feliz, y con eso soy agradecido. Hoy día, el 6 de Copa, el candor y la inocencia para los Géminis. Sin pensar tanto. Consejo. Los Géminis activan demasiado la cabeza. Le doy un consejo hoy día. Apaya esta radio y encienda el corazón. Va a ver que el corazón la hace mucho más feliz porque tiene otra frecuencia, otra energía, y conecta con la luz. Lo ideal, Pedrito, es alcanzar la coherencia de la cabeza con el corazón. Y con la guatita. Tres centros, ¿no es cierto? Lo que pienso, lo que siento y lo que intuyo. Y lo que quiero, en el fondo. También. Lo que intuyo es lo que quiero, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Y el consejo para nuestros queridos Géminis? Eso de que unan el corazón con la cabeza y que hoy día especialmente hablen desde el corazón. Muy bien. Ya. Y la energía de nuestros amigos de cáncer que están en su casa. ¿Qué quieres saber? ¡Oh! Cáncer es el 2 de Copa. ¡Qué linda carta! ¡Me encanta! Te amo, me amo, te cuido, me cuido. Algo recíproco. El amor tiene que ser recíproco. No puede ser yo doy tres pasos y tú solo uno. Yo doy tres pasos, tú das cuatro, avanzas uno. Después yo doy dos más y tú das dos más. El amor, la reciprocidad es muy, muy importante. Que nos podamos ver. Te veo, tú también me ves. Yo tomo mi copa, tu copa. Compartimos. Somos dos seres completos que nos encontramos y compartimos. Hoy día los cánceres activen el amor, la pareja, la unión, la amistad, todo lo que son relaciones de a dos. Pedrito, en las redes sociales nos están escribiendo que por favor repita cuál es el consejo de los Géminis. Lo que pienso, lo que siento y lo que intuyo, ¿no? Sí, el consejo para los Géminis es lo siguiente. Voy a unir el corazón, la cabeza y aquí la guatita, que es otro centro de inteligencia, para actuar en una sola dirección. No es que la cabeza diga, ay, voy a ir para allá. El corazón no, yo voy a ir para allá. Y la guatita dice, voy a ir para allá. No, una sola línea, cabeza, corazón y aquí la guatita. La guatita piensa muy bien. Perfecto. Pedrito, el consejo cáncer están esperando. Sí, cáncer. Ustedes tienen este caparazón, este cangrejo que tiene este caparazón duro, pero adentro es puro blandito, puro amor, pura ternura. Hoy día, deje el caparazón en la casa y salga con toda la ternura, con todo el amor, a conquistar el mundo. Nadie lo va a dañar. Maravilloso, mi Pedro querido. Ya escucharon los cánceres. A salir sin la coraza, con el corazón abierto, porque nadie los va a ir. Y nuestros amigos de Leo. Leo. ¿Cómo se viene su energía para hoy, Pedro? Para Leo sale el ermitaño. El ermitaño es un viejo sabio que todos llevamos en el alma. Hoy día, saque a pasear ese viejo, esa vieja sabia, con su farolito, a explorar el mundo desde la sabiduría divina. Porque todos, todos tenemos activo esa parte, lo que pasa es que se nos olvida. Y de repente dejamos de ser sabios. Hoy día, active ese botón, sabiduría divina, inteligencia, amor, coherencia. Consejo para los Leo. No siempre hay que estar en el primer plano. A veces, en la soledad, en un retiro, en un espacio piolita, también se puede ser feliz. Muy bien, mi pellito. Bueno, les quiero mostrar nuestro Instagram, que es nuestra chochera, porque la verdad, hemos crecido muchísimo en la comunidad. que estamos creando una comunidad espiritual, de conocimientos que nos eleven, que nos hagan crear la vida, que nosotros queremos vivir felices, vivir en coherencia, vivir en paz. sigan nuestro Instagram, arroa pedro y pancha, nos pueden mandar mensajes, mándenos temas, qué temas quieren saber, cuáles son los conocimientos, que quieren que nosotros incorporemos, a diario en el programa. También pueden mandarnos un audio, o un video, a nuestro WhatsApp, más 569-7488-6520. Hoy, en el tercer bloque, tendremos, aprenderemos los... En el segundo. O sea, en el segundo bloque, aprenderemos los 22 arcanos mayores, y su simbología, Pedrito. No sé si vamos a ver los 22, pero vamos a ver los grandes arquetipos, que hay en los arcanos mayores. Y qué rico que existe este programa, que toda la gente sepa, que justo a las 5 y media de la tarde, esté esta isla, cien medios de todo, la truculencia del mundo, está Pedro y Pancha, hablando del amor, de la paz. Y en el segundo bloque, vamos a hablar de eso, de todos los mensajes de amor, que el tarot nos envía. No solo es adivinación, sino crecimiento, y comprensión del alma. Exacto. Bueno, ya saben, ahora vamos con Virgo, Pedrito. Virgo. Cómo se viene la energía, energía para los Virgos. Bueno, los Virgos están con una energía, power, hoy día despertaron así, pero... Con todo. Con todo, como que no hay nada en el mundo, que yo no pueda conquistar. Bien, Virgo, porque habían estado un poquito alicaídos, de salud, de ánimo, y ahora sacaron todo el power, como Jimena, si se sienten, triunfadores, conquistadores, pero no desde el ego, sino de una fuerza interior, de una fuerza espiritual. Muy bien, Virgo, vaya a conquistar el mundo, que lo va a lograr. Maravilloso. ¿Y el consejo para los Virgos, Pedrito? Repita este siguiente consejo. Yo merezco todo, todo lo que anhelo. Yo merezco todo, todo lo que anhelo, porque soy hijo de la divinidad o hija de la divinidad y mi poder es ilimitado. Uy, qué buena frase, qué buen decreto. Yo merezco todo lo que anhelo, porque soy hijo de la divinidad y... Así es. Y mi poder es ilimitado. Uy, muy buen decreto, lo voy a aprender yo también. Porque a veces la respuesta de algunos signos no sirve a todos. No, a todos. Así que ojo, no porque estemos pasando por un signo que no esté. Los consejos también, si uno los escucha y le llegan al corazón, es porque también son para nosotros. Oye, nuestra plantita, qué linda que está. Ha crecido. Desde que empezó el programa ha sacado muchos hijitos. Muy puro amor. ¿Cómo se viene, Pedrito, para los amigos de Libra que están súper atentos en su casa? El sol. Mira, mire qué linda carta. Iría a brillar. Porque todos tenemos un sol aquí, en el centro del pecho. Así que usted encienda esta luz, este sol, esta maravillosa energía y va a iluminar no solo su camino, sino que a muchas otras personas. Porque Libra es un gran referente. Así que hoy día, a brillar. Y consejo, Libra, la balanza que usted tiene representa el equilibrio mundial. Así que activala, porque te sirve a ti, a tu vecino, a tu familia y a toda la humanidad. Siempre tiene que haber un equilibrio, un equilibrio justo, maravilloso, que hace que el mundo brille como el sol. Bueno, ya sabe, con el sol de Libra, con este sol dorado, nos pasamos a Virgo. Escorpión. Escorpión. El dos de oro. Hoy día, Escorpión tiene la habilidad de jugar con la vida, ser así, como un malabarista, con todas las posibilidades que la vida le presenta. Hoy día juegue, sienta levedad, diviandad. Hay muchas cosas que están a favor suyo y barájelas con arte, con armonía, con inocencia. Juegue. La vida es un juego. Con la inocencia del niño, Sí. Y el consejo para Escorpión. Ustedes son muy intensos y eso es un gran valor de los escorpiones porque ponen energía, ponen fuego, ponen bujías, motor a la vida. Qué rico cuando uno está cerca de una escorpiona o de un escorpión. Se siente esa motivación por la vida. No cambien nunca. Maravilloso. Y los amigos de Sagitario están listos con su flecha apuntando a algún lugar, esperando su energía que los va a regir. El seis de oro. Hoy día, la vida hace como un equilibrio, igual como a Lidia. Le da a Sagitario todo lo que Sagitario dio y mucho más. Es como que hoy día la vida le premia por su bondad, por su corazón generoso, por su inteligencia, sabiduría. La vida como que le devuelve todo eso y mucho más. Hoy día los Sagitarios pongan las manitos así para recibir todo lo que el universo les quiere regalar. Qué lindo, Pedrillo. Consejo. Ustedes son guías espirituales de muchas personas. Nunca se guarden un conocimiento, nunca se guarden una sabiduría. Siempre compartan todo porque necesitamos de los Sagitarios porque todo lo que dicen, aunque sea dicen bromas, como lo digan, siempre nos hace bien. Tiene mucho juicio. Sí. Mucha espiritualidad. O sea... Comparta. Comparta siempre. Compartir el conocimiento. Maravilloso. Bueno, porque también a eso Pedrito vinimos al planeta, vinimos a compartir, a crear, a aportar a nuestro planeta y a nuestro alrededor. Y para los Capricornios, Pedro, ¿cuál es la energía que los va a regir? El ocho de basto. Hoy los ancestros quieren ayudarlos. Le envían una, otra, 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 otra oportunidad, regalos. Hay que estar atento, Capricornio, porque si uno anda paviando, todas esas oportunidades llegan y se pierden. Así que usted hoy día viene atento a todas esas cosas, esas señales que los ancestros le envían y tómelas para que las pueda usar a su favor. La palabra clave de día para Capricornio, rapidez y conciencia. Pedrito, ¿nos puede enseñar de qué se trata esa carta, por favor? El ocho de basto grafica como muchos bastos, muchos palos, mucha energía que llegan de regalo de los ancestros. Pero los regalos hay que tomarlos, porque si uno anda paviando, si los ancestros te mandan, te mandan energía y uno no la toma. Así que hay que estar consciente. Y la carta también indica rapidez. Si usted tiene un problema, rápidamente con esta carta se va a resolver. Pedrito, la gente de Capricornio está esperando su consejo. El consejo. Capricornio, todo ordenadito hoy día como a usted le gusta, pero además de estar ordenadito, viene una energía extra que quizá está escondida detrás de ese papel, en su computador, en su teléfono. Despierte la sensibilidad para captar eso extra que la vida le está enviando. Maravilloso, no son tan ordenados los Capricornios, nunca acumulan, ellos necesitan un orden exterior y interior. Y muy confiables, son personas realmente que uno puede confiar en ellos. Es verdad, muy buenos hijos también. Vamos con los acuarios, Pedrito, con estos artistas que están siempre volando. Hoy día es un día de pasión, de sensualidad, de amor, de paraíso, de abrazarse, de tocarse, de todo lo que tiene que ver con las manitos, con el tacto, con el cuerpo, porque muchas veces nos olvidamos de nuestro cuerpo como que no tuviéramos. No, el cuerpo le gusta que se haga cariño, que se haga un cariñito, decirle al cuerpo también que es lindo. Hoy día acuario, la sensualidad con patas, como decía mi abuela, van a sentir todo, van a, todo lo van a sentir, los aromas, el vientecito, los colores de la naturaleza, y también el amor de las personas. Bien, mi pequito, qué rico. Y el consejo para los acuarios. Los acuarios siempre son personas tiraparrigas, así que usted si ve hoy día a alguien un poquito alicaído, así como medio tristón, vaya, hágalo reír, cuente un chiste, abrácelo, tome esa energía y dígale, te acompaño, querido hermano, querida hermana, en esta sensación de caimiento. Ven, abracémonos y cambiamos esa frecuencia. Bueno, y para terminar este horóscopo que rige 24 horas de energía, vamos a terminar el horóscopo con el signo de Pisis, Pedrito. Pisis, el 7 de basto. Hoy día hay mucha energía, pero no por eso la va a derrochar, no enganche, no pelee, no quiera tener la razón, eso es algo que yo he adaptado mucho en mi vida este último tiempo, no me interesa tener la razón en ninguna discusión, ni en la mesa, ni nada, ni decir, qué bueno que a este le fue mal, qué bueno que... Nada, siempre callado, deseándole el bien a todos. Hoy día no enganche por ningún motivo, en ninguna discusión. Estupendo, consejo para Pisis, apele a su buen corazón hoy día para despertar la ternura, la bondad y la benevolencia en todos los seres humanos. Bueno, maravilloso tarot, horóscopo de Pedrito para el día de hoy, ya sabe que ese con la energía de este horóscopo, que al final los consejos son siempre para tener conciencia de lo que nos está pasando hoy en día y poder ir desengramando, sacando del inconsciente al consciente nuestros sentimientos, emociones y pensamientos. Pedrito, ¿qué vamos a aprender en el segundo bloque? Vamos a aprender un poquito sobre el tarot. ¿Qué es el tarot? ¿Cuántos tipos de tarot hay? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son algunos de los arquetipos generales que nos muestran cómo vivir mejor, cómo ampliar nuestro conocimiento espiritual? Porque el tarot es una guía de autoconocimiento, no solo adivinación. Entonces, no se puede perder el segundo bloque porque estará muy entretenido. Aprenderemos los arquetipos de los 22 arcanos mayores, vamos a lo que más alcancemos si es que nos da el tiempo, pero para que usted también aprenda sobre el tarot y cada vez que salga una carta usted sepa su simbología y así pueda ser más consciente la respuesta. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Pedro y Pancha por las pantallas de TV+. Bueno, ya estamos de vuelta con más Pedro y Pancha. Hoy tenemos un bloque súper entretenido. Vamos a aprender los arquetipos del tarot. ¿Qué son los arquetipos, Pedrito? Son los símbolos que aparecen en todas las culturas y religiones. son símbolos universales y espirituales. Así es. Bueno, quiero explicarles que hay muchos tarot. Yo traje algunos aquí y les quiero hablar de un tarot muy especial. Mira, mira qué cosa más linda. Tarot de Condorito. Un tarot chileno con todos los personajes del Condorito. Saque una carta Panchita aquí del tarot de Condorito. ¡Ah! La reina de copa. Esa usted la reina de corazones. La reina de amor. ¿Qué dice en el letrero? Día del amor, ¿no? Día del amor. Yayita. Enamorada, enamorada por la vida. Enamorada del amor. Oye, es un tarot maravilloso. Muy lindo. Nos tengo puesto mis anteojos. ¿Quién lo hizo, Panchita? Yo también necesito anteojos los 50 años. Nietamente chileno. A ver. Bueno, hay a tarot de ángeles, tarot de la prosperidad, de la inclusividad. Paulina Díaz, Malú León, Romina Reynolo y Josefina Herrera. Los felicito. Tarot chileno. Ilustraciones de Juan Plaza y Rodrigo Botecher. Bien. Un tarot netamente chileno con nuestros personajes de Condorito. El tarot de Marsella, el tarot de White, bueno, muchos tipos de tarot. ¿Qué quiero enseñarles hoy día? Bien hacía la pasadita, porque no se puede hacer una clase muy profunda, pero que el tarot es como la vida. Mira, esta se llama el loco. Con esto inicia el juego. ¿Qué significa que el loco inicia el juego? Que no es para la cabeza, no es para pensar, es para imaginar, para crear. El tarot es muy creativo, es una máquina de creatividad. Lo sigue el mago. ¿Qué significa el mago? Todas las cosas que usted tiene sobre la mesa para ser feliz, para crear una vida mejor, todos los elementos. Lo sigue la sacerdotisa, el elemento femenino, y que significa la introspección, el silencio interior. Así uno va leyendo el tarot. Cada carta tiene un significado. La emperatriz, mira qué linda la madre. La creatividad, la madre. La madre universal, toda la Virgen María, la madre tierra, todas las madres, la Kuan Yin, todas las diosas femeninas que representan la maternidad. Así que así empieza el ciclo. Primero con el loco, que es el nacimiento, el alma cuando encarna, lo sigue con el mago, que es el principio masculino de crear, de hacer, el gran hacedor. Luego viene la sacerdotisa, que son los silencios, el aspecto femenino del alma. Cuando uno va muy profundamente y entiende de qué se trata la vida sin palabras. Muy bien. Luego aparece la madre, el arquetipo universal de la madre que abraza, apapacha, contiene, creatividad, también tiene que ver con la alimentación. Todos los problemas, más ahora que hay tanto, ¿cómo se llama eso? Alergia alimentaria, bulimia, todas esas cosas están puestas aquí. Bueno, la alimentación tiene que ver con la madre. La madre, lógico. Y los problemas de alimentación también son trabajos que uno tiene que trabajar con la madre. son problemas que todos tenemos. Todos. El padre, el emperador, el orden, el padre, la civilización, también de alguna manera representa el principio del patriarcado. y luego el hierofante, el hombre puente que une la divinidad con la tierra. Por eso cuando sale el hierofante uno siempre tiene que pensar cómo unir la tierra con el cielo. En el fondo es la co-creación de los mensajes del cielo hacia la tierra. Así es. ¿Le gusta el tarot a usted, Panchito? Me encanta. Me encanta porque me enseña mucho y yo el tarot, Pedrito, lo uso mucho para decretar y para saber qué tengo que hacer yo para conseguir lo que quiero conseguir en esta tierra. Muy bien. Yo muchas veces ¿sabe para qué lo uso? Para escribir. Me inspiro. Saco tres cartas y con eso escribo un cuento. Bueno. Mira. Qué buena idea, Pedrito. Los enamorados. Aquí está toda la parte del amor en la vida. Cuando sale los enamorados tenemos que tomar decisiones, tenemos que pensar en el amor, tenemos que pensar en todas las cosas que el corazón quiere. En la unión de pareja. En todas las telenovelas. Todo eso está aquí. Muy bien. En los emperadores. En los enamorados. En los enamorados. Esta carta le sigue Esa es mi carta. El 7. El carro. Las riendas de la vida hay que tomarlas. Porque cuando usted toma las riendas de la vida, la vida va hacia donde usted quiere. Esta carta se llama el carro del triunfo, el carro del éxito. Pero el éxito depende de uno. Exactamente. De cómo uno maneja las oportunidades que la vida le da. tiene que ver con la voluntad y también de alguna manera son regalos que la vida le da porque está protegido por las estrellas. Exacto. Y trae una estrella que trae un regalo desde el cielo. Vino predestinado para triunfar. Pero depende del manejo del carro de él de sus manos de irse hacia la luz o hacia la oscuridad. ¿Y saben lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? El jinete fue muy inteligente. Primero llevó el carro a la oscuridad. Ah, y aprendió de su oscuridad ya. Y después llevó el carro hacia la luz y después soltó las riendas. Ya no tenía que llevar porque cada caballo, cada esfinge conoció su lado y el carro va solito para adelante. Qué rico. A eso quiero llegar yo algún día. El ocho. La fuerza. Se trata en el momento en cuando a uno se le cae la ficha como se dice y se da cuenta que uno no puede dejar que el ego maneje la vida. Entonces hace como un acuerdo, una persuasión con este león que nosotros llevamos aquí mismo y decimos vamos a trabajar juntos pero tú no puedes gobernar la vida. Y el ego finalmente entiende y acepta. El alma gobierna el ego. Bien. Con amor porque no es a palo. Con amor. Espéreme Pedrito porque están llegando muchísimos mensajes están muy interesados todos los televidentes en el conocimiento que estamos aprendiendo. Mándenos sus mensajes. Mándenos sus videos. Están llegando muchas preguntas Pedrito para usted con respecto a los significados y los símbolos del tarot. Si no quiere mandar video también puede mandar un audio porque aquí estaremos para usted y con usted. Pedrito esa carta a mí me gusta porque también es la fuerza de voluntad porque uno uno domina la voluntad uno tu alma la domina y al final triunfa porque al final si uno domina al león que lleva adentro le va mejor. Y también uno puede andar con el león sueldo y pegarte muy rico uno tiene que ir en la vida con ese león domadito para que no le ande pegando pachotadas a los demás. No, podía. El nueve una carta maravillosa todos llevamos una vieja o un viejo sabio en el alma se nos olvida pero a veces si usted tiene un problema grave cierre sus ojos invoque este ermitaño este viejo sabio o vieja sabia que usted es y va a ver que él va a sacar su linternita y te va a decir Pedrito por aquí vamos vamos bien por este camino todos llevamos ese arquetipo en el alma la sabiduría Muy bien Qué linda esa carta ¿no es cierto Panchita? Me encanta Bien Después viene la rueda de la fortuna ¿Qué es la rueda de la fortuna? Cuando el destino hace su pasada va para arriba va para abajo va para abajo lo único claro que hay en la vida son los cambios nada es estático la rueda de la fortuna muestra eso que todo en la vida gira 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 da vuelta sí la vida es un tío vivo un carrusel como dijo García así que esta carta cuando sale hay que aceptar las vicisitudes del destino pero siempre con sabiduría perfecto a veces uno está arriba a veces uno está abajo pero cuando uno está abajo aprende porque cuando está arriba uno está en el ego está más feliz no necesita mucho que aprender pero cuando estamos abajo nos tenemos que ir para adentro y ver en qué nos hemos equivocado qué mucho bien y qué podemos mejorar así que todo arriba también se aprende la felicidad también enseña rico no es cierto Panchita la justicia mira que carta más linda hermosa ella es ponderada tiene una espada en la mano y una balanza y te dice usted escúcheme bien en su casa pesa y mide y si no te la puedes corta para que haya armonía siempre armonía que esa balanza siempre está igual hay una leyenda egipcia que decía que cuando uno muere pasa donde la diosa Amat si tu corazón en una balanza pesa lo mismo que una pluma puede seguir de largo por lo tanto nunca hay que guardar odio rencor en el corazón solo perdón amor adoración voluntad bondad eso es lo que propone la justicia maravilloso un equilibrio un equilibrio de la emoción vamos con el colgado el colgado la gente le tiene terror al colgado el colgado es una carta maravillosa porque la humildad te permite ver las cosas pequeñas de la vida y uno aprende muchísimo cuando están en colgado y además que es como un reloj es por algún tiempo una temporada de sacrificio para aprender humildad que siempre es bueno después viene el arcano 13 que a veces lo llaman en la muerte que es cuando uno saca las viejas y gastadas vestiduras de la personalidad que ya no necesita y se queda solo con lo esencial es una carta maravillosa porque da nobleza y te enseña a quedarte con lo verdadero y un buen cambio Pedrito vamos a ver los 22 arcanos nos faltan 9 arcanos mayores vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Pedro y Pancha para seguir aprendiendo bueno ya estamos de vuelta estamos aprendiendo los arquetipos de los 22 arcanos mayores ¿qué son los arquetipos? los arquetipos son símbolos que existen en todas las culturas en todas las religiones nace miles miles de años antes de Cristo la mejor manera de entender lo que es un arquetipo nadie le enseña una abeja a hacer el panal hexagonal ya viene con eso todas las culturas tienen un papá todas las culturas tienen una mamá un sol una luna exacto bueno estábamos en el arcano 13 la muerte que es para que la gente le tiene terror no nada es para deshacerse de todas las gastadas y viejas vestiduras que ya no nos sirven del ego y de la personalidad y quedarnos con los ancianos vamos con el gran 14 que se llama templanza que es el arcángel que baja del cielo a decirte calma Pedrito pasa de una copa a otra a tu vida calma porque con calma con paz todo se puede hacer mejor este es el arquetipo del arcángel Rafael de la sanación y que te explica un pie en el agua otro pie en la tierra una copa en alto otra va y es como una especie de tai chi del alma para lograr una paz una paz angelical angelical una gran carta maravilloso Pedrito bueno y aquí nos encontramos con otro arcángel el arcángel lucifer que nos enseña nos enseña cosas que nosotros no queremos ver de nosotros que se llama la sombra todos queremos que la sombra la metamos debajo la alfombra y que nadie esconderla que no claro pero este arcángel lucifer te dice a ver Pedrito muy mírate en este espejo y uno se ve todo todos los cueros que tiene en la vida la envidia la maldad la rabia el resentimiento los malos sentimientos las ganas de venganza pero si tú amas toda esa parte es como la historia de la maléfica al final la maléfica no era tan mala y si la haces tu aliada se pone bondadosa Pedrito al final ¿cuál es la mejor carta de los 22 arcángel? no, no, eso no existe todas las cartas son todas buenas todas buenas hay unas que son más excelsas por ejemplo el juicio ahí la vamos a ir viendo porque la gente igual tiene su preferida para mí mi preferida es el carro yo fíjate que para mí mi preferida yo creo que es la sacerdotisa el misterio del alma bueno ahora viene la torre una gran carta me encanta la torre de Babel sí porque sabes que es lo que representa la torre la seguridad fíjate que una vez con mi psiquiatra hicimos un ejercicio anotamos cuántas veces dicen la palabra seguridad en la televisión asegure su vida asegure los muertos asegure la transpiración asegure hoy todo te lo venden con la seguridad el desodorante más seguro los zapatos más seguros el cementerio más seguro y ¿qué es lo que es la seguridad al final una pura trampa? porque ahí te encierran es como una cárcel acá ellos se atreven y a decir no quiero más seguridad voy a saltar de esa torre que me encierra y salta en el vacío y es una muy buena carta porque tomaste la decisión de ser tú mismo a todo riesgo maravilloso y después viene la estrella que uno como saltó de la torre quedó piruchito ahí en la mitad del desierto pero está recibiendo el mensaje de la estrella el agua sanador de los pozos sanadores de los reinos angélicos y aquí uno empieza su verdadera sanación en la vida cuando parte de cero desnudo frente a la vida diciendo me atreví a ser quien yo soy maravilloso mi Pedrito y ahí entonces nos encontramos con la luna gran carta que representa a todas las abuelas a todo el linaje femenino en el cielo que te dice yo te voy a guiar ahora por el camino de la iluminación y justamente aparece después el sol el padre el sol cuando ya uno dice oh y todo lo que caminé todo lo que hice para sentir que realmente hay una iluminación en el alma estamos casi ya al final del camino del tarot cuando el sol te dice este trabajo ha sido muy bien Pedrito la gente pregunta en su casa si el tarot de verdad solo te lo tienen que regalar o uno se lo puede comprar eso son todo eso son creencias limitantes de que si trae buena suerte mala suerte trae poder trae riqueza el tarot es un libro un libro mudo que narra la historia del alma bueno al final usted nos rompe todas las creencias limitantes porque al final creer es poder lo que uno cree va a ser si yo creo que hay que regalar el tarot que no me va a servir si yo me lo compro eso va a pasar así que usted se ha comprado todos los tarot que tiene o no yo no algunos me lo han regalado pero he comprado muchísimo también regalo porque le regalo a mi hija que colecciona tarot a veces mi hija me regala a mí no así se van regalando vamos con el juicio vamos con el juicio mira que carta más linda esta carta es preciosa cuando uno escucha a los ángeles cantar y sale de la tumba que significa salir de la tumba salir ya del sistema de la matrix wow hay otro universo maravilloso hay algo maravilloso que son estos ángeles que nos están invitando a vivir una vida diferente y finalmente viene la carta que se dice que es la mejor carta que es también la mejor carta que es el mundo donde uno encuentra todo 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 para partir a otra realidad quizás a otra vida quizás a renovarse pero siempre ahora con la conciencia de que sin el alma no hay vida mira que lindo todos los ángeles pedrito la gente nos pregunta cuando uno se ve el tarot ¿verdad? que queda cargado nada que ver esas son puras creencias cuando uno se lee el tarot ¿ve? queda clarito es como que yo te dijera Panchita después que lees la revista cara ¿quedas cargada? no uno se entretuvo con las copuchas ahí todo lo mismo de ella lo sabe creencia limitante fuera pedrito nos aclaró todo todo muchas creencias que al final los limitan el tarot es tu mejor amigo que siempre va a conversar contigo y te va a guiar pero el buen camino maravilloso hemos aprendido los 22 arcanos del tarot nos queda un poquito de programa así que vamos a aprovechar también de que poder mostrar algunas preguntas de nuestro público tenemos un video un video de una amiga que quiere saber algo hola pancha Pedro ¿cómo están? espero que todo bien yo les tengo una pregunta y bueno yo estoy embarazada de 5 meses y tengo una guaguita de un año 9 entonces me gustaría saber qué va a pasar con esto cómo va a ser mi vida después de que nazca mi otra guaguita cómo lo vamos a hacer con mi marido todo el mundo como que me ha metido un poco de miedo que todo como que cambia radicalmente con dos guaguas y nada quería estar un poco más tranquila que ustedes me tranquilizaran con ese tema si es que va a estar todo bien entre mis hijas todo bien con mi marido y eso gracias linda linda hermosa mira acabamos de decir la mejor carta hay una hija la otra hija uno se las arregla yo quedé viudo con cuatro hijos a los 28 años y al final uno se las arregla no sabe cómo pero hay una magia en la vida que vas a llevar una hija la otra hija el marido todo y todo va a ser muy armónico acuérdate de nosotros ya lo sabe esta comunidad te desea todo lo mejor en este nuevo nacimiento todo va a cuajar perfectamente porque tanto tu nueva hija como tu hijo van a cuajar son dos niñitas van a estar felices contentas porque que más rico que tener un hermanito escríbanos a nuestras redes sociales si quieres saber algo también nos puedes escribir a nuestro whatsapp 569-7488-6520 nos puedes mandar un video nos puedes mandar un audio pero siempre una pregunta por persona tenemos otro video de otra amiga que quiere saber algo hola Panchita y Pedro me gustaría hacerle una pregunta me gustaría saber cómo nos va a ir en un trámite que estamos haciendo con mi marido queremos saber cómo nos va a ir si esto va a salir pronto o debemos seguir esperando chao muchas gracias 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 a ti Panchita elija usted una carta vamos a elegir algo por el trámite va a salir también mentalízate usa tu energía psicotrónica de la mente y di este trámite va por muy buen camino vamos con el carro del éxito hasta llegar al fin de la jornada lo más rápido posible igual con la Panchita te vamos a mandar un poquito de canela para agilizar esto que sea muy rápido para ti y para toda la gente que nos ha visto hoy día que hemos rompido con el programa ha sido maravilloso y canela canela para la felicidad maravilloso rompido no se dice roto yo soy castellano más encima no bueno no está bien también una vez se dicen denante en vez de denante acá se puede comunicar todo 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 se puede comunicar a nuestro whatsapp se puede comunicar a nuestro instagram nos puede mandar un video nos puede mandar un audio todo lo que usted necesita un audio como la siguiente amiga que ahora quiere consultar Hola mis bellos y queridos Pedro y Pancha mi nombre es Patricia vivo en el Tabo en el Tabo Barría para el campo estoy feliz de pertenecer a esta comunidad y necesito que por favor me respondan voy a vender este primer semestre esta casa en la que vivo muchas gracias besos y abrazos y éxito éxito y éxito perfecto si va a vender este semestre la casa acuérdate lo que hemos aconsejado con la panchita una bolsita llena de moneda para que las personas que compren la casa tengan todas las bendiciones panchita la entierra en la casa y bendice a las personas a los futuros dueños bueno la vida tiene su ritmo y la Rueda de la Fortuna siempre es sabia deja que el ritmo de la vida sea natural yo creo que sí porque la Rueda de la Fortuna te da de fortuna pero olvídate cuando uno tiene demasiado metido en la cabeza una fecha esa fecha nunca llega tú di cuando el tiempo de Dios es preciso mi casa se va a vender y la entrega exacto con tranquilidad porque bien como dice Pedro el que espera se desespera y uno estanca la energía cuando está así ansioso que quiere ya 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 se estanca y cuando uno la suelta se sorprende porque se vende hemos aprendido los arquetipos de los 22 arcanos mayores del tarot hoy día tuve un programa súper entretenido porque estamos aprendiendo haciendo comunidad y aprendiendo conocimientos espirituales para ir evolucionando en esta vida que es un regalo porque al final si estamos reencarnados en esta vida es porque hemos merecido estar acá y no es fácil llegar una vez un maestro me dijo no te creas que es tan fácil reencarnarse son muchas las almas que se quieren reencarnar así que siempre agradecida con mi padre y mi madre por haberme dado la oportunidad de llegar a este planeta Pedrito despídese su comunidad muchas gracias Panchita y como dijo la Panchita es un regalo esta vida y es un regalo este programa en que todos los días de 5 y media 6 y media nos llenamos de amor de luz de paz tan necesarias hoy día chao nos vemos y no se olvide canela para para ustedes canela es amor es luz ya saben nos vemos mañana a las 17.30 hasta ahora con más Pedro y Pancho gracias